El Walt Disney Concert Hall es uno de los teatros más emblemáticos del mundo Por su diseño Por la genialidad de Frank Gehry La arquitectura de este templo de la música es mágica Creo que Frank Gehry nos ha regalado un instrumento inspirador Para poder crear y desarrollar esta comunidad Sigamos celebrando Los Ángeles Los Ángeles